Durante la semana se genera mucha información, actualizaciones y temas importantes que les queremos compartir para que siga actualizado y no se pierda un solo detalle en este Tecnomundo. Ante el auge de Zoom y las fallas en su seguridad, Google lanzó el Google Meet, una plataforma de comunicación gratuita que permite conectar hasta 100 usuarios en una reunión. Para poder acceder a este nuevo servicio, se deberá ingresar con su cuenta de Google y para entrar a las reuniones podrá hacerlo únicamente por medio de un link compartido, lo que ayudará a los anfitriones a tener mayor control sobre las reuniones y evitar problemas de seguridad. Los usuarios podrán durar el tiempo que deseen en las videoconferencias. Sin embargo, antes de finalizar el año, la plataforma solo permitirá reuniones de máximo 60 minutos. La compañía ha tenido un crecimiento significativo desde que el COVID-19 comenzó a expandirse por el mundo. Según el CEO de Google, la plataforma agrega cerca de 3 millones de usuarios por día. La plataforma de contenidos en streaming Spotify ha reportado un incremento del 31% durante el primer trimestre del 2020, con referencia al año pasado, lo que lleva su acción a su mejor nivel en casi dos años. Las acciones en la bolsa de Nueva York avanzan al 16.12%, traduciendo en su precio que sería de $162.34, aumentando también a sus usuarios que no pagan suscripción en un 31%, para llegar a 286 millones de consumidores en todo el mundo. Cabe resaltar que por esta temporada los ingresos generados por publicidad cayeron un 32% debido al recorte publicitario de muchas empresas. A pesar de todo lo que está pasando, sigue siendo una apuesta interactiva en esta cuarentena, pues hace poco lanzaron una plataforma llamada Spotify Kids, una aplicación diseñada específicamente para los niños de 3 años en adelante. Allí podrán tener la oportunidad de explorar y escuchar música en un entorno seguro y sin publicidad, a prueba de privacidad y totalmente controlable por los padres. Inicialmente se lanzó en España y se espera que llegue a los mercados latinos a finales de mayo. La red social TikTok, una de las más nuevas y virales durante esta cuarentena, permitirá recaudar fondos para combatir el COVID-19 mediante sus stickers. Estas calcomanías se podrán adjuntar en sus contenidos. Cuando presione una de estas, los usuarios serán guiados a una ventana emergente donde podrán hacer sus donaciones a fundaciones como la Fundación CDC, la Fundación James Bear, Mill & Wells, Music Cares, entre otras. Sam Kim, vocero de la aplicación en los Estados Unidos, manifestó que la compañía está impresionada y alentada por los pasos desinteresados de la comunidad de TikTok que ha tomado para ayudar mutuamente y que se encuentra entusiasmados por poder ofrecer a los usuarios otra forma de tener un impacto positivo. La compañía a principios de abril dijo que aportaría 250 millones de dólares para apoyar a los trabajadores de la primera línea, educadores y comunidades locales afectadas por la pandemia del COVID-19. También proporcionó 125 millones adicionales en créditos publicitarios a organizaciones y empresas de salud pública que buscan reconstruir. Hasta acá llega esta actualización, pero recuerde estar conectado en Digital Store.